Lo vemos, no es tanto como cuánto es lo mínimo que puedo pagar por un cliente o cuánto es lo mínimo que puedo pagar por lead, sino como monto la jugada para poder pagar más que nadie por un lead y por un cliente, porque esa es la jugada. Si alguien hoy puede pagar más por un cliente que yo, me va a quitar al cliente, pero si yo puedo pagar más que nadie por un cliente, se los voy a quitar yo a todos. Yo tengo una pregunta respecto a tu modelo de negocio, que creo que nos va a dar por una conversación larga y tendida, que son los ads. Porque todo el mundo que te esté viendo estará diciendo, a ver Jesús, tú me suenas, que yo te he visto a ti en YouTube. ¿Cuánto invertís en ads y qué supone esta inversión en vuestro negocio? Nosotros llevamos unos 5 o 6 años, especialmente los últimos 3, invirtiendo muy fuerte en publicidad. Muy fuerte comparándonos con los otros jugadores dentro de nuestro mismo mercado en España. Hay gente que invierte 10, 15, 30 veces más que nosotros. Invertimos entre 3 y 10 mil euros al día, dependiendo del momento estacional del año. Evidentemente, de cara a Black Friday vamos a invertir más. Y lo que supone para nuestro modelo de negocio, o sea, suele ser entre un 5 y un 10% de toda nuestra facturación, para que os hagáis una idea. O sea, es una cantidad relativamente pequeña, porque lo que hace que rentabilicemos muy bien la inversión en publicidad es el producto. El producto lo que hace es que, como os comentaba antes, tienes una promesa que la cumples en el tiempo. Y si esa promesa es muy alta y es excepcional, y la gente fuera del mercado no la puede cumplir, y tú tienes evidencia demostrada de que lo has hecho a muchísima gente durante mucho tiempo, lo que hace un producto de ese estilo es que, si entran en el programa que vale 20 mil dólares o 20 mil euros, y pasan X meses y consiguen resultados, pues van a querer subir al de 60 mil, porque quieren más resultados. Entonces, la forma en la que nosotros tenemos de ver los anuncios es, porque evidentemente hemos hecho, o sea, nuestro reconocimiento específico en ese punto es muy alto, llevamos mucho tiempo gastando muchos millones de euros en publicidad. Lo vemos no es tanto como cuánto es lo mínimo que puedo pagar por un cliente, o cuánto es lo mínimo que puedo pagar por lead, sino cómo monto la jugada para poder pagar más que nadie por un lead y por un cliente, porque esa es la jugada. Si alguien hoy puede pagar más por un cliente que yo, me va a quitar al cliente, pero si yo puedo pagar más que nadie por un cliente, se los voy a quitar yo a todos. Entonces, es como lo entendemos y evidentemente es un proceso, os digo, muchos años, empezar con muy poco y entender muy bien los números, y sobre todo hacer que los anuncios funcionen porque el producto es excepcional. O sea, la gente que entra, primero decimos muchísimo que no, o sea, nosotros no trabajamos con nadie que esté empezando, no trabajamos con nadie que la idea del e-commerce le parezca guay, trabajamos con gente que tiene una mínima validación de su mercado porque sabemos que son a los que mejor podemos servir. Y yo iba a preguntarte si compartís los testimonios, porque públicamente, en redes sociales, sí. Sí, en nuestra página web tenemos más de 60 horas de review en vídeo de los clientes. Que lo puede ver cualquier persona que... Sí, sí, en consultoria.io pone resultados. El otro día, de hecho, mi copywriter me dijo, es un friki de cojones, me dice, la duración de todas nuestras reviews es como siete temporadas de Juego de Tronos. Creo que lo ha puesto por algún nivel. Yo lo he leído, sí. Eso es algo en lo que estamos tremendamente orgullosos, ¿vale? Porque yo lo que esperaba, ¿vale? Al final somos muy pragmáticos y estamos aquí para ganar dinero y nos obsesionamos con eso. Y lo que esperaba de esas reviews era que dijera, pues se me ha ganado mucha pasta y tal. Y también, ¿vale? Pero me gusta cuando hacen... Cuando le dan significado a todo ese dinero, ¿sabes? En plan de, ok, he podido cuidar de mi familia de esta forma. Hay gente que se ha querido comprar un coche de tal y se lo ha comprado y me parece genial. Pero me gusta mucho... Yo es un ejercicio que hago todos los días, ¿no? Recordarme eso. Porque muchas veces estás en el día a día de tu negocio y no recuerdas el impacto que tienes. Y por suerte las reviews que tenemos es, hola, me llamo tal, esta es mi tienda, soy de este sitio, tengo esta... Este es mi sector. Y antes de trabajar con consultoría pasaba esto y trabajamos de esta forma y conseguimos todo esto y ahora es esto. Y todo eso es público. Y, de hecho, aunque la gente piensa que nuestra principal vía de ingresos o de canal de adquisición son los anuncios, nuestra principal vía son clientes que refieren a otros clientes. Obvio que la experiencia es tan buena. Entonces, el marketing y las ventas son muy fáciles cuando solucionas producto. Te voy a preguntar eso. Dices que de los anuncios generáis el 5 o 10% de lo que facturáis. Sí. Pero ¿qué porcentaje de los leads totales vienen de anuncios? De los leads totales... O sea, la mítrica exacta no te sabría decir, pero en cuanto a leads... ¿Cuáles son los diferentes canales por los que vienen leads? Seguramente la mayoría. Seguramente la mayoría de los leads vienen por anuncios porque al final, quiero decir, adquirimos cientos o seguramente algún día más de mil leads al día. Es cierto que no convierten de la misma forma que si ven un podcast y que ven que han recibido valor o que si entran en la página web o si un cliente le refiere. Entonces, una cosa es el porcentaje de conversión final a cliente y el mayor volumen va de gente que nos... El número uno ahora mismo es clientes que recomiendan a otros clientes y el segundo seguramente sea un sistema tradicional, digamos, de llamadas en frío, llamadas de valor y luego una llamada, digamos, de admisión al programa. Y luego vendrían los anuncios y ahora recientemente el tema de brand, contenido, etcétera. Pero entiendo que no llegas más a los mil leads que coges cada día, sino que haces fricción y un poquito los... Muy buena pregunta. Literalmente cualquier persona que haga opt-in en nuestra página web, las cientos o más de mil personas que muchas veces hacen opt-in, se les envía un mensaje en cinco minutos. Hay alguien que les envía un mensaje. De hecho, lo podéis probar. ¿Es manual, no automático? Tenemos una parte automática que hace un filtrado porque si hace un opt-in alguien que está facturando cero o vende un servicio digital, nosotros no podemos echarle una mano y ahí no pasa ese filtro. Pero si el filtro pasa de alguien que sentimos que en ese punto se parece a lo que un caso de éxito hace unos meses era, ahí es cuando se empieza todo el proceso y a todos se les contacta. ¿Con un formulario, entiendo? Sí, al final la historia suele ser... El mayor volumen de los leads vienen por los anuncios y los anuncios que son. Los anuncios es que, oye, tengo esto, igual es de valor para ti. Y cuando tocas en el ad, dices, ok, si me dejas tus datos, te lo enseño. Y entonces los datos que les pedimos son una cosa muy sencilla. Es cómo te llamas y cuál es tu número y cuál es tu email. Y ahí hay un proceso que tenemos, que es una aplicación interna que lo que hace es validar si en esos datos hay una referencia en internet de que tiene tienda online. Entonces, si no la hay, pasa a otro proceso. Y si la hay, se envía un mensaje. O sea, ¿la cualificación de estos leads la tenéis automatizada? La pre-cualificación, la primera fase de la pre-cualificación, sí, porque tenemos mucho volumen. Pero eso te digo, si no es imposible. Claro. O sea, sería posible lo que pasa que no sería rentable, seguramente. Eso es, eso es.